En este lugar quisiera agradecer la invitación, la convocatoria que hace Ceto y Felipe de esta instancia que yo creo que, tal como mencionaba Ceto, busca abrir nuevas formas de interrogar a un autor y yo creo que esa forma la tenemos que dar todos nosotros a partir de una conversación que podamos establecer después de las exposiciones que se van a empezar a leer acá cada martes. O sea, en ese sentido yo creo que el desarrollo que podemos sacar de esto implica necesariamente empezar a realizar un trabajo colectivo de lectura de este autor. Ya, ingresando inmediatamente a lo que iba a ser mi exposición, quise trabajar la relación que tiene Benjamin con Bertolt Brecht, principalmente porque es una relación que regularmente no se menciona y no se hace explícita en los diferentes tratamientos que se hace del autor Benjamin. En una introducción que se mandó por mail se mencionaba de la dificultad que tuvieron el círculo de amistad de Walter Benjamin para comprender y también para dar cuenta afirmativamente, mejor dicho, positivamente de esta relación. En ese sentido, por ejemplo, Scholler, Adorno, establecieron críticas de distintas maneras a este tipo de relaciones. Por lo tanto, cuando se edita, por ejemplo, algunos escritos de Benjamin en 1955, a Brecht se le menciona una sola vez en el prólogo de estos escritos. Y luego justamente las elaboraciones que hace Benjamin de la obra de Brecht vienen solamente a aparecer a fines de los años 60, cuando se empieza un tratamiento crítico de la obra de Walter Benjamin. Y justamente una de las piezas centrales de este tratamiento crítico es dar cuenta de esta relación con Brecht, cuyo papel central en esos años empieza a cumplir el tema político, específicamente el materialismo y marxismo de Walter Benjamin, que tanto Scholler por una parte como Adorno por otra parte criticaron o sencillamente silenciaron. Por lo tanto, esa es una primera intención para efectuar este tipo de trabajo. Antes de partir también, anticipar que este texto también lo voy a trabajar a partir de unos escritos de Ruy Althusser sobre la obra de Brecht, que a mí me da la impresión de que conectan en demasiados puntos con el tratamiento de Benjamin de Brecht como el tratamiento de Benjamin de otros distintos temas. Hay que considerar que Benjamin nunca le iba a Althusser y en la obra de Althusser tampoco hay ninguna mención a Benjamin. Pero aún así es impresionante ver cómo en distintas llegadas a tesis que ellos van postulando se producen encuentros. Bueno, quisiera partir con dos notas. Una de Benjamin que señala lo siguiente, que a partir de las conversaciones con Brecht, que fue fechada el 12 de julio de 1934, ayer, después del ajedrez de Isebrecht, si viene Kort, el filósofo Karl Kort, tendríamos que montar con él una partida nueva de ajedrez. Una partida en la que las posiciones no sean siempre las mismas, que la función de las figuras se modifique cuando han estado un rato en el mismo lugar. Serán entonces o más eficaces o más débiles. Pero no es así como va. Queda igual por demasiado tiempo. La segunda nota de Bertolt Brecht, que aparece en su obra de una dramática no aristotéica, indica que Brecht se dice, respecto al tema de la filosofía, plantea, Por naturaleza, carezco de talento para la metafísica. La cantidad de cosas que se pueden pensar y cómo se conjugan entre sí los conceptos son para mí puras enteleques. Por eso me atengo a la manera de filosofar mi gente, sobre todo en el pueblo llano. Cuando el pueblo atribuye a alguien una actitud filosófica, generalmente se trata de una capacidad de soportar algo. En el boxeo distinguimos entre luchadores que saben encajar y luchadores que saben dar. Es decir, luchadores que soportan mucho y luchadores que pegan bien. En lo que sigue, yo voy a entender el filosofar como el arte de encajar y de pegar en el combate. Y por lo demás coincidiré con el pueblo en lo que debe significar el filosofar. El encuentro con Asia Lassis en Capri en 1924 fue decisivo para la toma de posesión de Benjamin hacia una política revolucionaria. En una carta a Cholem le escribe que este encuentro fue en beneficio de una liberación vital y del examen intensivo de la actualidad de un comunismo radical. Estas señales le escribe fueron primero indicios de un giro que despertó en mí la voluntad de no ocultar barrocamente como hasta ahora los factores actuales y políticos de mi pensamiento sino de desarrollarlos y de hacerlo a modo de prueba de manera extrema. Contando con estas convicciones Benjamin le solicita a Lassis concertar una entrevista con Bré que se realiza por primera vez a fines del año 1924. Después de este año se sucedieron algunos otros encuentros que sin embargo no lograron producir ningún vínculo entre ambos. Solo desde 1929 podemos decir que el encuentro toma consistencia y provoca efectos concretos de trabajo e influencia mutua. Los planes que tenía Bré en mayo de 1929 y que le interesaban a Benjamin giraban en torno a cómo darle forma artística a intenciones didácticas por una parte en dirección a la gran obra teatro documental épica y por otra en dirección a formas colectivas que incluyeran y activaran al público. Respondiendo a una encuesta que se realizó por un periódico a los dramaturgos y directores alemanes de teatro Bré responde en el 31 de marzo de 1929 que una vez captados los nuevos temas a eso debe seguir una configuración de las nuevas relaciones que a su vez solo pueden ser simplificadas por la forma pero esa forma solo se puede obtener cambiando completamente los fines del arte es el nuevo fin el que hace el nuevo arte el nuevo fin se llama pedagogía desde entonces los encuentros de Benjamin y Bré se caracterizan por las masas de conversación bastante turbulentas que continuarán con menos frecuencia en el exilio y una cantidad importante de planes que también se elaborarán anterior a 1983 que es fecha justamente que ellos parten al exilio algunos de estos planes fueron en primer lugar la conformación de un grupo de lectura dirigido por Brecht y Benjamin cuyo objetivo era demoler a Heidegger para ellos querían ocuparse de Heidegger viéndolo como un prototipo de una forma de liderarlo entendiendo su filosofía como contraproyecto del pensamiento de orientación práctica que ellos privilegiaban un segundo plan que elaboraron fue la creación de una sociedad de amigos materialistas de la dialéctica hegeliana en los borradores que se encontraron de Brecht indican lo siguiente esta sociedad se había pensado como una forma de organización para intelectuales y artistas convencidos de la necesidad de una revolución preletaria y que privilegiaran el pensamiento dialéctico como método había que enseñar el pensamiento como intervención y rechazar el pensamiento sin consecuencias la sociedad de amigos materialistas apuntaba a la revolución mundial la aplicación de la dialéctica real se dice debe conducir en forma directa e inmediata a acciones y organizaciones directamente revolucionarias la unión organizativa con el partido obrer comunista se consideraba el cierre de este trabajo otro plan o proyecto era la conformación de un club marxista en los documentos de Brecht se encuentran algunos reglamentos de este club que indica que el club reunirá a elementos de izquierda decididos a ampliar y profundizar sus estudios marxistas y aplicarlos en las prácticas de sus disciplinas con esta finalidad el club organiza regularmente exposiciones breves sobre todo tipo de cuestiones también discusiones con especialistas burgueses de todo tipo de disciplinas y también una puesta en contacto con científicos soviéticos se deberá transmitir a los miembros los resultados del materialismo dialéctico en sus disciplinas este club en principio no se presentará públicamente otro proyecto es una revista llamada Signal cuyo contenido consistiría en orientaciones económicas y de teoría social cuyos temas serían el capitalismo moribundo el socialismo en construcción la ideología alemana problemas marxistas fascismo y movimientos obreros